Hola, soy Nadia Gil y este es su breve de Long Beach. Asiste a la última reunión comunitaria sobre el presupuesto propuesto para el año fiscal 2025 este lunes 19 de agosto en el Billie Jean King Library de 6 a 7 y media pm. Proporcione su opinión y informe a la ciudad cómo se debe gastar el presupuesto. También pueden completar una tarjeta de comunitarios digital en el sitio del año fiscal 25. El Centro para Personas Mayores de Long Beach en 125 Elm Avenue se está transalando al primer piso y nuevamente la ciudad quiere sus comentarios. Marque sus calendarios para el 12 de septiembre en el centro ubicado en 1150 East Ford Street a las 6 pm o completa una encuesta en línea desde hasta el 30 de septiembre. Visite Parques y Recreación para obtener más detalles. Las clases han comenzado y si está buscando un programa extracurricular para los niños han venido al lugar correcto. Parques y Recreación tendrá sus programas gratuitos comenzando el 26 de agosto. Visite la ubicación de tu parque preferido y regístete ahora. Para más información visite o llame a Parques y Recreación. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.